Cada noche que me siento en frente del espejo Me miro de lejos y en realidad reflejo Es esta cobardía que me acompaña de noche y de día Máscara de hipocresía mala mía Yo no sé ni entiendo todavía Porque si ella yo también te dije Que sentía que tú eras la mujer Que mi vida quería No hiciste cara de nuevo en una fantasía Yo te dije a ti que te quería para mí Y que no quería vivir ni un segundo más en ti Por eso te canto a ti Mi princesa bella, mi doncella Mi superestrella que me suban a la vista No me hace falta un periodista Pa decir que nunca eres una modelo de revista Y estoy seguro que tú Mira Mami Vas a salir de este artista Yo te canto esta canción de amor Yo te canto esta canción de amor Lo único que quiero compartir a tu lado son Momentos bonitos llevarte de la mano al cine Y que me des muchos besitos pedirle la mano a tu padre Y por qué no pensar en llevarte al altar Edgar Ruiz La voz de oro Mira Mami Mira Mami Lo que yo quiero decirte y explicarte Me quiero llevarte a un mundo aparte Poquito a poquito Me saca el oído cantarte Y decirte que tú eres una mujer Muy fascinante Y hoy te canto Esta canción de amor Ya Yo te canto esta canción de amor Yo te canto esta canción de amor Yo te canto esta canción de amor